Y otro que dice, María, creo que se me ha dormido el culo. Y dice, sí, Manuel, ya la he acusado yo roncasa yo siete veces. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pollita, ja, ja! Señor, es que esto... Y una mujer, una mujer que entró en una joyería y tocó un anillo de diamante y se le escapó un peo y para disimular le pregunta al de la tienda, oye, ¿cuánto cuesta? Y dice el vendedor, mira, si tocándolo se te ha escapado un peo, cuando te diga lo que vale, te caga. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, pues vamos a seguir sobre este tema, Imi, porque esto es un tema muy, muy interesante. Esto que estamos poniendo sobre la mesa hoy, la verdad es que no lo conocíamos. Y bueno, ya digo que viene de una investigación de la Universidad de Exeter. Y no conocía yo el tema este de la reina de Inglaterra. Viene muy preocupado Samuel Héctor por el asunto. Antes de estar con nosotros, pero ahora cuando hemos contado el tema, me ha confesado que tiene una preocupación grande. Sí, Samuel Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Señora, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Cojones, por nada. Aquí estamos, aquí estáis hablando de los peos. Sí. Y nada, pues vengo a interesarme por esta noticia de que olé los peos a la larga la vida, porque yo tengo un hermano que sufre este problema. Mi hermano. Mi hermano. ¿Qué problema tiene tu hermano? Mi hermano que es el que tiene la nariz más grande y ansia de la familia. Como el sillón de una torro. Que tiene una nariz que no vea, que ni puta huele la primavera en noviembre. Que no vea, fíjate la pedazo de nariz que tiene, que la lata Coca-Cola se la deja a la mitad porque no puede doblarla más, ¿eh? No vea, que para mirar por la mirilla de su puerta tiene que ponerse una gafa de lejos, fíjate tú. ¿Y qué le pasa a tu hermano? Porque se traga todos los leñazos familiares en el almuerzo, ¿no? Claro, al tener a nadie más grande es el que más sufre estos inconvenientes familiares. Le llega a él, le llega a él todo. ¿Vosotros cuántos hermanos hoy? Nosotros somos cuatro hermanos. Estamos Samuel Eto'o, O'Wongo Eto'o, Manguey Eto'o y el que se traga todos los cuescos de la familia que se llama Se lo come, se lo come todo. Se lo come todo. Este va a llegar por lo menos a los 98 años, por lo menos, ¿eh? Claro, hombre, si alarga la vida. Porque allí en África, como aquí, hay ciertas reticencias familiares o hay... Hombre, en África es muy común largarleña por el Calleón de la Peste porque allí se come mucho la versa de gacela, que la gacela se mueve mucho y es muy indigesta y yo compartí habitación con mi hermano Serocón. Se lo come. Y de noche, cuando yo tenía gases, le gastaba un bromillo a mi hermano. ¿Qué le decía a tu hermano, por ejemplo? Lo mejor le decía, Se lo come. ¿Tú qué tienes que hacer ahora? Y el pobreíto me decía, Yona, ¿por qué? Y le decía yo, para que me ayude. Y cuando la criatura decía, ¿para que te ayude a qué? Pues yo le contestaba, a comérmelo. Y yo soltaba la leña y nos tapábamos con el ledredón. Que verdad es que estando solo en la cama te tira un peo y levanta tú la sábana, aunque estés solo tú. Otro día, lo menos, estábamos en un ascenso y yo le decía a Selocón, ¿quiere pan? Y mi hermano me decía, ¿pan, pan, pa' qué? Y le decía yo, para que por lo menos te lo coma con algo. Claro. Bromas que le gastaba a tu hermano. Claro, cositas, ¿no? Para reírnos, copier baro, ¿no? Oh, oh, pobreíto yo. Claro, y eso lo hacía tú en los ascensores, ¿no? Hombre, yo soltaba el leñazo y le daba el botón de parar el ascensor y todo, ¿eh? Y tu hermano, ¿qué te decía esa broma? Que pasaba a mi hermano que se ponía blanco. Vamos, yo le cambié una vez la raya de lado y todo, del peinado. Lo puse rubio. Lo pusiste rubio tú, hermano. Con mecha. Vamos, que cuando salió del ascensor, una pureta le pidió un autógrafo pensando que era el rubio de los pecos. En mi familia se ha alargado muy fuerte toda la vida, ¿eh? Pero tú confirmas esa teoría porque ha habido flatulencia en tu familia, pero habéis llegado todos a viejos, ¿no? Mira, el que más fuerte largaba era mi abuelo en Güengue. Sí, ¿no? Es por ahí que tenía una fuerza en el túnel del viento que le costó la vida, ¿eh? Vaya, por Dios. ¿Qué es lo que le pasó al hombre? Mira, un día de verano que se comió trece platos de berza más ahí con su tocinito de hiena, su papada de hipopótamo, su panceta de leopardo, su manita de ñuy y seis kilos de garbanzo que le hizo a mi abuela y cuando se levantó de la mesa se tiró un peo con tanta fuerza que despegó como los cohetes y se cortó la cabeza con el ventilador que estaba encendido. Por favor, pobreza. Por eso. A propulsión murió. Así tuvo que ser, ¿no? No veas. Qué barbaridad. Con la cabeza al pueblo de al lado. Bueno, pues. Así que nos tiramos peo nosotros. Sí, señor. Bueno, pues, esto es una cosa interesante. Yo no sé, por ejemplo, Imi, en el tema de los comentaristas deportivos ¿esto cómo se sufrirá? En esas cabinas también, no sé, hay algunos comentaristas deportivos que también han llegado a sus años, ¿no? Sí, directamente metemos publicidad. Cuando estamos en la narración metemos publicidad automáticamente y ahí sortamos el leñazo y bajamos la cristalera de la cabina y, claro, alguna vez nos hemos perdido hasta goles, ¿eh? Nos hemos perdido hasta goles y yo recuerdo una vez con un compañero que no quiero decir el nombre pero estaba jugando el Beti con el Sevilla un derbi juega la pelota el Beti el balón para bizcocho se la pide Cardeñosa corta Pablo Blanco y suena y entonces yo no podía seguir me meto debajo de la tarima y cuando me levanto escucho la gente gritar veo los futbolistas del Sevilla abrazados y digo adiós que ha marcado el Sevilla y me perdí cantar el gol estuve entrando por detrás de la radio dos meses porque me querían pegar a ver Quique Lafuente compañero de Radio Cari buenas tardes de nuevo efectivamente compañero hombre este tema que estáis hablando daría para muchos programas ¿no? porque la verdad es que los comentaristas como ha dicho aquí el IMI hemos sufrido en estas cabinas ¿no? de estadios sin ventilación que en algunas apestaban más que en la cama de una mofeta en invierno ¿no? sí señor y yo he visto incluso cucarachas vomitar en algunas a ver el comandante Lara está aquí de nuevo para por un tema curioso porque esto ya digo que viene de un nos puede parecer extraño pero viene de un estudio de un estudio serio de la universidad de Exeter en Inglaterra y el comandante Lara está preocupado comandante ¿qué tal? buenas tardes de nuevo sí buenas tardes otra vez ¿qué tal? ¿cómo estáis? bueno cuéntanos usted qué hace usted está en misión oficial ¿no? sí porque me ha mandado la NASA a investigar el tema este de los peos que estoy hablando porque en la tierra o le peo puede que alargue la vida pero en el espacio un peo puede tener consecuencias mortales claro sí para los astronautas no es lo mismo porque usted ¿qué tiene que ver con la NASA? mira yo antes de trabajar para Juan Iberia fui piloto de prueba de la NASA ¿qué probaba usted en la NASA? yo probaba en la cantina del Cabo Cañavera probé todos los licores que había era piloto de prueba por eso me echaron de piloto pero ahora no han tenido más cojones que llamarme porque si alguien sabe de peo en el espacio ese es Macario Lara que le está hablando usted bueno y a la NASA ¿qué le preocupa esto de que me puedan alargar la vida las platuras pues mira los peos en el espacio tienen mucho peligro porque si tú estás en un ascensor el que está al lado tuya se lo puede comer pero en el espacio no hay circulación de aire y la pellada se queda ahí flotando eso es que no hay cosa más yunga que te venga un peo solo en un ascensor y cuando llegue abajo haya alguien esperando eso es desagradable que sale del habitáculo a paso ligero y diciendo llama a tu casa y avisa de que no te esperen para comer que va a comer ella misma para lo que iba que el peo espacial tiene doble peligro por un lado está el peo flotante que se queda en el espacio y por otro está el peo del propio astronauta dentro del traje porque eso no tiene escapatoria alguna y el cosmonauta pues se lo come él solo al ascender gas y no hay escapatoria desde el agujero negro del calzoncillo hidráulico hasta el casco y ese hombre pues lo pasa muy malamente ese hombre pues pasa una fatiguita de muerte de muerte no veas tú el leñazo que le pega ese lañacle bueno vamos a ver cómo esto se vive en otro porque tú sabes que el tema de las culturas y tal es un poco distinto y no en todos los países por ejemplo en la civilización occidental pues sí es verdad que están mal vistas estas cosas hay que ser comedido y educado pero por ejemplo en los países árabes se dice que por ejemplo después de comer la persona que eructa pues es como un agradecimiento a la gente al anfitrión que te acaba de invitar saludamos al jeque del Málaga jeque Viznaser ¿qué tal? buenas tardes ¿qué ha dicho Paco? sí ha dicho buenas tardes y un saludo para toda la gente de Alcalá de los Gazules es un país que le gusta mucho un país un país sí lo ha llamado país Gazules igual en árabe que en España ha dicho Gazules igual en Gazules encantado en árabe jeque cuéntanos usted cómo se vive esto por ahí fuera sí está diciendo que los países árabes tienen otras costumbres que no hay aquí él dice que en una mesa árabe por ejemplo es de buena educación eructar cuando se acaba de comer porque es una manera de agradecer al anfitrión la comida eso es y lo mismo pasa con los peos que es otra muestra de educación dice que por aquí te presentan a alguien y te dice este es Mohamed y dice encantado y te pees en su cara guarral guarral en árabe es guarro guarral no guarral es peo ajá vale vale bueno pues aclarado aclarado queda bueno pues muchísimas gracias bueno Imi yo creo que vamos a llegar aquí al final interesante tema espérate que tenemos una llamada ¿quién? ¿quién? a ver saluda buenas noches sí hola buenas tardes hola soy Luis Vangás ahí estáis a calor de los gazeles quiero decir que estáis haciendo una guarrería de programa porque una guarrería no señor Vangás no les sabráis de tonterías como los pedas y eso que mamarracho soy Yuyu y tú Salomona que estás ahí también ¿cómo puede hablar a un pueblo tan bonito como Alcalá de los gazules con lo bonita que va a la gala con lo bonita que va a la gala por ejemplo en Holanda la gente no se tira peos y mucho menos los huele ¿entonces de qué tiene usted la cara esa? ¡Joder! Te vete a ti en los vídeos con la cabeza esa que tiene ¿qué cabezón Egués Yuyu? la cabeza tiene cabezas que si fueras un limón había que rayarte con un somier ya hombre es usted más más y eso Yuyu que si tú fueras una pijota había que tirarte entero cabezón la cabeza que usted tiene señor Vangás no la tuya ¿qué pedazo de cabezón tienes Yuyu que si fueras un gorrión ibas a volar por los cojones venga ya señor Vangás no trae usted más más y eso venga ya te pones a hablar de pedos un pedo sois vosotras vaya mamarracho de programa la cámara de balones venga métete en manteca si tú con la cabeza que si tuvieran que meterlo en manteca iban a meter los quesos en nocilla si metieran tu cabeza en manteca mamarracha señor Vangás ¿se puede usted callar ya? que si tú fueras un ratón ibas a entrar en el boquete de culo que yo hombre que tema desagradable yo no sé y mi para qué le damos paso a este tipo de personas me ha traído una llamada yo tengo que estar con en fin pura educación bueno señores pues interesante son las que no tenéis vosotras venga cabeza venga por ahí fuera con son posibles son o su la om